Me han cascado 200 euros por llevar el carné de conducir caducado. Yo creo que es injusto. ¿Y tú? Hace tres semanas me pararon en un control rutinario, me pidieron el carné de conducir. Lo llevaba caducado hace dos meses. La verdad que como no es un documento que usas cotidianamente, y hombre, hubiera sido yo creo que más que sensato que me hubiera advertido el policía diciéndome oiga, lleva el carné caducado, la próxima vez tal. Vale, vale, perdone tal. Y lo renuevo y se acabó. No, no, no. Sin casi decirme los buenos días me casco 200 euros. Que sí que es cierto que con pronto pago me quedaron en 100. Pero reflexionando sobre la situación, que me parecía absurda, porque no soy ningún delincuente ni creo que he hecho una cosa gravísima aparte de llevar un carné de conducir caducado. O sea, no se me ha olvidado. En dos meses, lo que sabía hace dos meses de conducir, dos meses de caducado, sigo recordando cómo está el stop y dónde hace el ceda al paso y tal. Lo único que no he hecho es pasar un psicotécnico. Yo creo que es injusto y voy a compararlo con las ITVs. Yo no me acuerdo cuándo tengo pasar la ITV, pero de la última ITV en la que he pasado me mandan un SMS o un email, pero a mí sobre cuándo me caduca el carné de conducir no me avisa y me tendría que avisar a la DGT o delega esa responsabilidad en las clínicas de que hacen los psicotécnicos. Pero la realidad es que no nos avisa. Entonces, bueno, simplemente que me pareció injusto, que creo que para eso hay herramientas en el que una vez la has metido a la fecha le sumas no sé cuánto y le mandas un SMS automatizado a esa persona de recordatorio. Hasta pronto.